Urticaria crónica La urticaria es una enfermedad de la piel que produce erupciones cutáneas en forma de ronchas, de color más claro o rojizo que el resto de la piel que les rodea. Son de un tamaño reducido y suelen causar picazón. Estas lesiones se presentan en una zona en la que la piel toma contacto con algún estímulo físico, como el frío, la presión, el agua o la exposición al sol. Por lo general, estos brotes aparecen y desaparecen. De hecho, una roncha puede durar varias horas para luego desaparecer y volver a surgir en otro sector. Cualquier persona puede tener urticaria y ésta puede manifestarse a cualquier edad, aunque es poco frecuente que aparezca en niños y ancianos. El síntoma principal es el picor que acompaña a las lesiones, aunque algunos pacientes experimentan días antes a la aparición del cuadro cutáneo, pérdida de apetito, malestar, dolor de cabeza, dolores articulares, dolor abdominal, diarrea y fiebre.